bienvenidos a este nuevo vídeo donde hoy vamos a conocer más detalles de un único sobreviviente este es el nombre de usuario de javier un usuario de tiktok que ha estado presentando una historia que algunos dicen que es un montaje que esto no es real otros dicen que sí esto puede pasar y otros lo que alaban es el empeño y la dedicación que javier le ha puesto a cada uno de los vídeos javier ha contado en esta historia que un día él se acostó normal y de pronto apareció en un mundo donde no había absolutamente nadie con el paso de los días javier se enteró de que ya no estaba en el 2021 de que estaba en el 2027 y para demostrarlo para demostrar que está solo en otra dimensión empezó a visitar ciertos lugares que los mismos usuarios de tiktok le pedían que visitara ha visitado hospitales iglesias hoteles y lugares donde normalmente no cualquiera podría tener acceso por ejemplo vamos a ver estos vídeos un poco más moderno Gracias por ver el video 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 Y la prueba de los llameros que he hecho hoy lo ha confirmado Porque si yo dejo objetos, vosotros los podéis recoger Pero con las personas no pasa lo mismo yo sigo sin poder ver a nadie Y el mundo donde estoy se ha quedado todo en el mundo Por eso cada día que me despierto lo veo todo normal, todo limpio, todo en su sitio Por eso confirmo que estoy en el mundo paralelo ¿Será que es así? ¿Será que de verdad Javier está viviendo en otra dimensión? Ya algunas personas se han ofrecido a ayudar a Javier para que él pueda volver al 2021 De hecho en el video anterior vimos como una chica le ofreció hacer un experimento en un ascensor Pero de momento no sabemos qué pasó con esto, ¿Vos qué crees? ¿Será real? ¿Será un montaje? ¿Será que Javier está viviendo en un mundo paralelo? Recuerda dejarlo en los comentarios Y si quieres dejar alguna opinión sobre esto, también es bienvenida Y sobre todo, suscríbete para que puedas ver todos los videos que estamos planeando para vos